Música Bueno, este es el cuarto video para crear una red social vamos a recordar el primero hicimos la base de datos creamos la base de datos aún no es la definitiva puede tener modificaciones esta base de datos que creamos puede tener modificaciones entonces por ahorita la vamos a dejar así nada más para meramente hacer cosas funcionales y después la voy a modificar bueno, ahora en el segundo video creamos la plantilla la conexión a la base de datos y se nos creó aquí una carpeta llamada templates y además una de conexiones base de datos en el tercer video creamos la página de inicio con el usuario y contraseña para entrar la página de error en tal caso de que el usuario no se logue cuando se conecte el usuario que muestre sus datos, su perfil y también que se pueda desconectar y en el tercer caso que se pueda también registrar como un nuevo usuario entonces aquí en este video vamos a hacer la parte de que el usuario pueda visitar su muro pueda ver sus publicaciones realizar publicaciones y además pueda comentar sus propias publicaciones vamos a hacer esto entonces por eso vamos a colocarle aquí un enlace llamado muro que lo vamos a colocar aquí arriba muro 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 y aquí voy a poner el de si, nada más muro entonces aquí voy a poner un prevínculo pero vamos a crear un nuevo archivo que creamos control s se va a llamar muro muro.php y vamos a crear un nuevo archivo que se llame comentar comentar.php vamos a ver porque vamos a realizar esto entonces aquí hice un enlace voy a hacer un enlace a muro ahí está a muro y pues vamos a ver como es que debe porque lo estamos haciendo aquí voy a presentar este nosotros ya hicimos el de index este se puede ir a registrar o en caso de que se logue el usuario puede irse a error y si se loguea adecuadamente va a ir a perfil ya de perfil quiero que que el usuario pueda ir a su muro publicar y después comente también ya después posteriormente queremos crear una página de inicio y en caso de que el usuario tenga amigos que falla a su perfil de su amigo o su contacto y también a su muro y también pueda comentar en su muro pero obviamente llevándose sus datos sale entonces nos va hice este pequeño diagrama para basarnos en que es lo que queremos hacer dentro de la red social sale seguimos una vez que creamos la de muro aquí en muro vamos a crear dos juegos de registros un juego de registros llamado usuario usuario vamos a seleccionar la tabla conexión base a datos usuarios y aquí lo único que voy a decir es que voy a seleccionar el campo usuario y le voy a decir que este usuario lo voy a hacer por parámetro url que se llame usuario ahorita esto todavía no lo hago pero vamos a hacerlo entonces cuando yo de perfil le doy a muro quiero que se lleve el nombre del usuario entonces para esto aquí le voy a poner un signo en el hipervínculo si lo veo en las dos la vista de diseño aquí quiero seleccionar el hipervínculo aquí le voy a poner un signo de interrogación y le voy a poner usuario igual y quiero que me cargue el usuario que está aquí este entonces no me lo arrastro lo coloco aquí y ya me va a jalar autócticamente me va a jalar el nombre del usuario al que acabo de accesar en el perfil entonces ya cuando aquí de perfil diga acceso con el usuario y tal entonces ya en muro se va a cargar solamente las publicaciones de este bueno queremos que este de muro se cargue con los datos del usuario que se esté identificado aquí entonces vamos a empezar aquí ya creé un nuevo juego de registros que va a recibir el parámetro url usuario que va a ser mandado desde la página de perfil después voy a crear otro nuevo juego de registros este va a ser de de las publicaciones y vamos a seleccionar la conexión publicaciones y lo mismo ahora que nada más que aquí quiero que voy a seleccionar todos pero el usuario va a ser también por parámetro url usuario también este este nombre o parámetro que le puse aquí llamado usuario tiene que ser exactamente el mismo este de aquí tiene que ser exactamente el mismo que le puse aquí usuario si yo le pusiera id tengo que ponerle id en la otra ventana bueno se van a cargar los datos entonces aquí vamos a ponerle que ponga el nombre de usuario hola y que ponga el nombre del usuario y aquí le ponga publicaciones publicaciones opciones sale y aquí vamos a colocar una una línea ahí está lo hicimos por HTML es el código entonces aquí vamos a arrastrar lo de las publicaciones el título el texto y la fecha entonces aquí voy a arrastrar el título el título lo voy a colocar ahí al lado el texto aquí y la fecha aquí al lado esto lo voy a nada más lo voy a acomodar aquí de este lado para que se vea y después de aquí voy a colocar otra otra línea sale ahí está una vez que ya está acomodado vamos a darle un pequeño formato rapidito sale ahí está acomodó rápidamente le tenemos que dar repetir para en dado caso que haya más publicaciones entonces aquí lo tomo y le tengo que dar insertar objeto de aplicación región repetida le voy a decir que sea 10 veces voy a seleccionar mi record set que es publicaciones y le voy a decir que se repita 10 veces una vez que ya está aquí aquí voy a poner un mensaje también de no hay ninguna publicación publicación este es el primer mensaje en dado caso que no el usuario no tenga ninguna publicación es el primer mensaje que me va a salir entonces nos vamos a un objeto de aplicación y le damos a mostrar si está vacía seleccionamos el record set que es este mismo y ya está volvemos a seleccionar el mismo que estaba de repetir lo puedo seleccionar con puro código que sería desde aquí hasta acá entonces le doy insertar objeto de aplicación le digo muestra región el caso contrario si no está vacío quiero que me muestre todos los registros de publicaciones todas las publicaciones del usuario y si estaba estuviera vacío no me va a mostrar nada más que este mensaje ¿sale? entonces aquí yo lo voy a poner que bueno aquí una barra de una paginación una barra de navegación que sería esta barra barra de navegación que sea de imágenes y ahí está en todo caso que son varios registros pues yo puedo checarlos yo creo que voy a poner uno de comentar este luego lo iremos viendo este va a ser un hipervínculo al de comentar entonces una vez que ya está ahí está procedemos aquí a ponerle lo que para que el usuario pueda publicar una nueva entrada entonces para que pueda publicar una nueva entrada le voy a dar en insertar objeto de aplicación insertar registro asistente de inserción de registro nos vamos a la conexión seleccionamos la tabla que es publicaciones después de que publique quiero que se vaya a la misma tabla que sería la de muro a la misma página elimino el ID porque este es automático la fecha vamos a ponerlo como campo oculto porque como es timestamp dentro de de dentro de nuestro base de datos es timestamp entonces la fecha se va a poner automáticamente el usuario en este caso lo vamos a llenar de manera dinámica vamos a seleccionar el usuario que está aquí lo voy a dar a aceptar y ahí está este en realidad se te haría llenando con el valor que agarramos desde perfil a muro entonces nada lo único que voy a querer llenar es título y fecha título y texto perdón entonces lo vamos a aceptar nos crea un formulario ahí está lo único que se me faltó es aquí seleccionar el textarea voy a volverlo a crear porque vamos a insertar insertación de registro asistente seleccionar lo mismo publicaciones muro ahí está si quitamos el id ponemos como campo oculto esto lo ponemos como área de texto este campo oculto y el usuario vamos a ponerlo como dinámico y que seleccione este a aceptar ahí está guardamos y vamos a probar esta página ya que debe de haber quedado ya cuando yo me logue puedo accesar inmediatamente a a ver mi mi registro entonces vamos a ver mi usuario era este mi contraseña 1,2,3,4,3,5 me logueo y ya puedo ir a mi muro y aquí dice no hay ninguna publicación se supone que aquí si yo publico algo le pongo un título no sé hola aquí pongo el clásico hola mundo debe de insertarte aquí mismo y debe de ponerme la fecha y yo puedo comentar el título pues es hola el texto pues es hola mundo esto lo podemos corregir para que se vea un poquito mejor entonces puedo ponerlo así esto y esto y ya estaría mejor este cambiarle por publicar ahí está ahí estaría ahí está mi botón publicar volvemos a guardar y regresamos para checar entonces voy ahorita a regresar a mi perfil voy a desconectar y otra vez voy a accesar SK contraseña 1,2,3,4,5 ingresamos ese es el usuario René Domínguez me voy a muro y tiene uno el que ya habíamos publicado entonces aquí puedo agregar otro publicación 2 publicación 2 hola nuevamente publicar y aparece aquí abajo de la anterior entonces es muy sencillo aquí nos marca de todos modos el usuario esto es muy importante esta página se está cargando solamente con este valor el usuario que accesomos es SK es el único que hasta el momento está registrado entonces con eso yo me puedo loguear y todo lo demás vale entonces eso sería todo este sería el cuarto video en el siguiente vamos a hacer lo de comentarios